...para el día viernes, el día viernes tuvimos la prueba de iluminación y el sábado, bueno, el tiempo que no nos dejó dar iniciado los desfiles de Carnestoleno, ¿no? Recién ayer, bueno, contra el pronóstico, porque el pronóstico también daba que iba a ser lluvioso, pero a pesar de eso, bueno, se comportó bien y no había peligro de lluvia y la gente se convocó, ¿no? Masivamente, tuvimos un lindo día donde, bueno, se pudo dar el puntapié inicial a esta edición 116 ABA del Carnaval Salteño, ¿no? ¿Cuántas personas asistieron? Y más o menos, eso es lo llamativo porque se volcó alrededor de 6.000 personas, entre menores y mayores, que, bueno, que es un número que en otras oportunidades no se da porque siempre va creciendo a medida que van pasando los días, va aumentando la cantidad de público, pero esto como da una muestra de un buen inicio, ¿no? O sea, que es prometedor, más ayudado por el espectáculo, que estuvo bien para... Ya las agrupaciones van mostrando toda su coreografía, sus motivos diversos y nuevos que van presentando año a año, que hacen a la sorpresa que el público se lleva noche a noche, ¿no? ¿Cuántas agrupaciones participan en estos cursos? Bueno, ayer desfilaron alrededor de 27, tenemos 40 agrupaciones inscriptas que vamos a ir rotando para que, para hacerlo un curso que sea dinámico en corto tiempo de 4 horas, no de 8, largo y tedioso, entonces queremos ir más o menos mezclando las agrupaciones y para que va la familia, van gente de mayor, de tercera edad o con sus nietos, chicos, entonces no podemos estar hasta alta hora de la noche, ¿no? Eso es lo que nos limita y queremos dar a inicio todos los días, viernes y sábado a hora 22 y los días domingos a hora 21. ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada está en 40 pesos mayores, 20 pesos menores.